Ella es una diosa peligrosa Carita de ángel pero es muy moza Si verá como en la cama ella lo rosa Es creativa y ella hace muchas cosas Ella es una diosa peligrosa Carita de ángel pero es muy moza Si verá como en la cama ella lo rosa Es creativa y ella hace muchas cosas Cara inocente me pone indecente y me inspiran a hacerte el amor Carita bonita más cuando un saliente me vuelvo un conquistador Yo quiero perderme en tu cuerpo ahí despacito lento Pérdeme en tu olor y hacer el amor sin cansarnos Para convertirme en un pecador Quiero besarte, quiero tenerte en esta vida y después de la muerte A Dios le doy gracias por conocerte Tú eres mi girl y yo soy tu demente Yo quiero besarte sin detenerme Para que en la noche tú a mí me recuerdes Como tu perverso que luce decente Que frecuentemente desnuda tu mente Si, ella es una diosa peligrosa Carita de ángel pero es muy moza Si la viera como en la cama lo rosa Ella es diferente para mí, ella es otra cosa Ella es una diosa peligrosa Carita de ángel pero es muy moza Si viera como en la cama ella lo rosa Es creativa y ella hace muchas cosas Somos muy discretos en la cama, nunca hacemos ruido Tu cuerpo es perfecto contigo, se me olvida hasta que respiro Como te lo explico, yo meto mi dedo y tú dices que rico Dile a mi suegra que llegas mañana a las 6 de pico Quiero besarte, quiero tenerte hasta la muerte Tu eres mi girl y la mamita yo soy tu demente Yo quiero besarte, quiero tenerte hasta la muerte Si algún día muero tenlo muy presente que te amaré siempre Ella es una diosa peligrosa Carita de ángel pero es muy moza Si viera como en la cama ella lo rosa Es creativa y ella hace muchas cosas Definitivamente, haciendo buena música Yeah, yeah, yeah DJ Graterol 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 DJ Graterol